Ok, vamos a ver dispositivos de seguridad de red y seguridad perimetral. Vamos a empezar por el Firewall. El Firewall es una solución que permite interconectar redes y aplicar reglas de filtrado a las comunicaciones a través de ACLs, IT tables y tablas. Los Firewalls son soluciones de software y hardware utilizados para interconectar y restringir el acceso de una red a otra. Estos aplican reglas de filtrado a las comunicaciones a través de ACLs e IT tables en la inspección de tráfico. La mayoría de las empresas utilizan los Firewalls para restringir el acceso de sus redes locales desde Internet hacia sus redes. También son utilizados para restringir las comunicaciones entre segmentos de red dentro de la empresa, para asegurar la protección de la información y los recursos sensibles. Por ejemplo, un administrador podría restringir el acceso a la red del área de investigación y desarrollo desde las otras áreas de la empresa. Con un Firewall. Y permitir únicamente el tráfico que se considere como no riesgoso o peligroso a través de los protocolos y puertos específicos. Únicamente las comunicaciones necesarias, como comunicaciones de archivos compartidos, comunicaciones de navegación o de conexión a aplicaciones específicas. Vamos ahora con el Proxy. El Proxy es un intermediario entre los clientes que establecen conexiones externas hacia Internet. El Proxy filtra y analiza el tráfico, por ejemplo el tráfico web, como lo vemos en la imagen. Está el equipo del usuario, el cual trata de establecer una conexión con Internet. Y el servidor Proxy está en medio, analizando y filtrando la información de la navegación del usuario. Y darle una protección al usuario de cara a su Internet. Para el Proxy, cuando una empresa o el administrador de seguridad no quiere que los usuarios de sistemas internos se conecten directamente hacia el exterior o hacia Internet sin ningún tipo de control. Ya que si los usuarios pueden conectarse directamente a todos los sitios web sin ningún tipo de filtrado y políticas de navegación, estos podrían causar la entrada de tráfico, transferencia de datos o la descarga de archivos maliciosos a la red interna. Además, el uso indebido del ancho de banda de la empresa y el acceso a contenidos prohibidos en un ambiente laboral o en un ambiente de trabajo. Con el Proxy, el tráfico de navegación de los usuarios es redirigido hacia el mismo para realizar un análisis contra amenazas como malware. Y realizar un filtrado de contenidos para permitir o denegar comunicaciones en la navegación del usuario. De acuerdo al tipo de contenido, como puede ser redes sociales, noticias, pornografía, streaming de video, de audio, etc. El Proxy también es conocido en ciberseguridad como filtrado de contenido o web filtering. Continuamos con el IPS. El IPS analiza el tráfico de red en tiempo real para la detección y prevención de amenazas a través de firmas y comportamientos. El IPS es un sistema de prevención de intrusiones, las siglas traducen esto, para la detección y prevención de amenazas, que son diseñados y configurados por los fabricantes de estas soluciones. Amenazas como por ejemplo denegación de servicio, reconocimiento de red, inyección de comandos, botnets, etc. A diferencia del IDS, el IPS toma acciones preventivas y correctivas sobre las comunicaciones que son catalogadas como maliciosas o no seguras y las bloquea en tiempo real. El IPS es el encargado de determinar si una comunicación está relacionada con ataques de denegación de servicios de OS, ataques de inyección, scripting web, etc. Y toma acción sobre las mismas para determinar si son maliciosas. Entonces podría denegar esta comunicación, podría reiniciar la conexión, podría bloquear al origen de la comunicación el destino o simplemente bloquear este tipo de tráfico hacia la red interna. El IPS se pone inline o en línea para que capture y analice todo el tráfico y además pueda tomar decisiones o acciones sobre las comunicaciones. En esta imagen vemos un ejemplo del IPS, entonces vemos internet donde las comunicaciones llegan hacia la empresa, el router toma las comunicaciones de la empresa y aquí se pone el IPS. Esto es un IPS, vemos que está inline. ¿Por qué se denomina inline? Porque el tráfico pasa a través de. Cuando el tráfico pasa a través del IPS, él puede tomar decisiones sobre este tipo de tráfico y podría denegar algún tipo de tráfico que considere sospechoso de acuerdo a sus comportamientos. Si hay un número de peticiones muy grande, si está relacionado con algún tipo de malware o si son comunicaciones o peticiones sospechosas, etc. Él puede tomar decisión. Y aquí vemos un firewall interno y de sus usuarios internos. Esto es lo que caracteriza el IPS, que se pone en línea y puede tomar decisiones sobre el tráfico. Continuamos con más dispositivos de red, vamos a ver el IDS. El IDS se basa en la detección de accesos no autorizados o ataques a través de sensores que analizan el tráfico en tiempo real, el tráfico de la red. Estos reaccionan de forma automática y detectan ataques basados en firmas y comportamientos que involucran eventos como cantidad de datos y peticiones, reconocimiento de la red, inyección de comando, comportamientos maliciosos conocidos o desconocidos, entre otros. El tráfico de red es filtrado a través de un puerto spam, un puerto espejo o también un puerto mirror, que se configura en un rutador o en un switch. El IDS realiza la detección y seguimiento de las amenazas, pero no toma acciones correctivas sobre las mismas como si lo hace el IPS. El IDS únicamente notifica sobre las mismas a través de alertas que son configuradas hacia los administradores de seguridad. El IDS no se pone en línea o inline, sino que recibe el tráfico reenviado de parte del switch del rutador y alerta en caso tal de encontrar una comunicación no segura o sospechosa. Aquí en esta imagen vemos un ejemplo de la arquitectura del IDS, vemos internet, vemos un atacante, las comunicaciones vienen por internet, pasa por el rutador de la empresa o el ISP, el proveedor de servicios de internet, pasa por el firewall, aquí vemos un switch, un switch de red y la red local. Aquí vemos que a diferencia del IPS, el IDS no está puesto aquí en line o en línea, sino que a través de un puerto spam o un puerto espejo, el switch le reenvía todo el tráfico de red que viene desde internet o de la red local o que sale desde internet al IDS para que analice su comportamiento en tiempo real. Si el IDS detecta alguna amenaza, alguna anomalía o una comunicación sospechosa o no segura, inmediatamente alerta a los administradores para que investiguen el tema más a fondo, pero no puede tomar acción sobre este tráfico, sino que las comunicaciones seguirán. Seguimos con la protección de email. Este tipo de protección analiza el correo electrónico en busca de spam y amenazas, recibe actualizaciones de reputación, delitos blancas y negras, estas blancas como dominios, direcciones IPS, etc. Estas soluciones también son denominadas como gateway de email, email protection o también los llaman anti-spam. Esta protección ofrece una protección anti-virus, anti-malware, analiza archivos adjuntos, da una protección completa anti-spam, por ejemplo previene que lleguen promociones, descuentos a los buzones de los usuarios de la red corporativa o simplemente correo electrónico no deseado, que ya es denominado spam. Protección contra enlaces web o urls de sitios maliciosos también tiene información de reputación donde identifica y tiene una calificación para cada dominio y dirección IP pública. Esta es la forma en que maneja la reputación y que por ejemplo llegue un correo electrónico de una dirección IP que no tiene buena calificación, que está en listas negras, automáticamente lo va a bloquear y lo va a poner en cuarentena. Esta solución también filtra los mensajes por palabras específicas, se también no puede filtrar los mensajes según el tamaño del archivo adjunto, según extensiones de los archivos adjuntos, entre otros. Aquí vemos un ejemplo de los módulos que nos ofrece este tipo de solución, entonces vemos como viene la comunicación desde internet, ofrece filtros anti-spam, luego tenemos filtros antivirus, luego tenemos firewalls, que es como un tipo de firewall de email donde podemos filtrar por número de palabras, por una palabra específica dentro del mensaje, por el tipo de archivo adjunto, por el tamaño del archivo adjunto, etc. Y luego de todos estos filtros si llegan los mensajes a la bandeja de entrada de los usuarios, al correo electrónico de la empresa y luego a la bandeja de entrada de los usuarios. Continuamos con el UTM. El UTM es una solución unificada e integrada por diferentes componentes de seguridad de red o perimetral como firewall, como antivirus, como antispam, IDS, IPS, DLP que es prevención de pérdida de datos o data loss prevention, filtrado de contenido, VPN, etc. El UTM de las siglas Unified Threat Management fue desarrollado para proporcionar todas o la mayoría de las soluciones de seguridad mencionadas en un único dispositivo de red. Los objetivos del UTM son la simplicidad en la instalación, mantenimiento y control centralizado, además de la capacidad de comprender la seguridad de toda la red desde un único punto central y desde un punto de vista holístico o integral. Aquí vemos un ejemplo en la gráfica de UTM que nos ofrece protección antivirus, antimalware, nos ofrece protección contra spam o correo no deseado, nos ofrece IDS e IPS, sistema de prevención de intrusión y sistema de detección de intrusiones. Nos ofrece una alta disponibilidad, nos ofrece enrutamiento, nos ofrece conexión de VPN, balanceado de carga, protección de email, web filtering, módulos de firewall, etc. Muy bien, llegamos a nuestro caso práctico. Aquí vemos una imagen con diferentes soluciones y dispositivos de seguridad de red y de seguridad fundamental. En esta arquitectura de red, vemos la mayoría de dispositivos y soluciones mencionadas anteriormente. Allí evidenciamos dos redes, una llamada DMZ y la otra llamada red interna. Aquí vemos la red DMZ y aquí vemos la red interna. En la DMZ entran y salen las comunicaciones desde y hacia internet, a través de los ISPs o proveedores de internet de la empresa. Aquí vemos ISP1 y ISP2. La DMZ es llamada zona desmilitarizada, puesto que no tiene tantas restricciones como la red interna. Es una zona abierta y accesible desde internet. Aquí en la DMZ vemos que pueden llegar muchas comunicaciones, hasta que pasan por el IPS, que pueden llegar los balanceados de carga, que pueden llegar a la seguridad de correo. Aquí también puede haber publicado un servidor web. Si tenemos un sitio web de la empresa, lo más normal sería que esté ubicado aquí en la DMZ, donde pueden llegar muchas comunicaciones desde internet, sin tener muchos bloqueos, porque son servicios que se necesita, que estén publicados y abiertos a ser accedidos desde internet. La red DMZ no tiene tantas restricciones como la red interna, es una zona abierta y accesible desde internet. En esta zona generalmente se publican servicios web de aplicaciones a través de direcciones IP públicas, como por ejemplo un sitio web corporativo, acceso a aplicaciones corporativas como correo electrónico, a través del OWA, conexiones VPN, entre otros. En esta DMZ se pone el filtrado de correo electrónico, el IPS, el firewall y el balanceador de carga. Vamos a hacer un firewall, vemos la seguridad de correo, el antispam o el gateway de correo. Vemos un IPS o un sistema de prevención de intrusiones y aquí un denominado como balanceador de carga. En la red interna o red local hay muchas más restricciones que en la DMZ, no hay servicios publicados que pueden ser accedidos desde internet. Solo se permite la salida de comunicaciones específicas como la navegación web a través de conexiones HTTP y HTTPS, conexiones SSH o DNS. Sin embargo, todas las demás comunicaciones pueden estar filtradas, internegadas o analizadas por firewalls, proxy de seguridad, IDS, protección de antivirus, etc. En la red local las comunicaciones son mucho más restringidas. Únicamente se permite el tráfico entre los dispositivos locales, ya sea para transferencia de archivos, ya sean para videollamadas o servicios de correo electrónico, etc. Si un usuario quiere comunicarse con el exterior, tendría que pasar por todas estas soluciones de seguridad de red y perimetral. Tendría que tener reglas en los firewalls permitiéndoles la salida, pero generalmente los tráficos que se permiten de salida desde la red local a internet son los tráficos de navegación web. Por los protocolos HTTP, HTTPS, puertos 8443 generalmente son los que están permitidos en los parús, que permiten las salidas a internet, que son puertos, digámoslo de una manera segura, pero generalmente no se permiten puertos que el usuario no tenga que utilizar. Como por ejemplo un puerto de SSH que tenga salidas a internet, un puerto de comunicación Telnet, un puerto de comunicación FTP, etc. En la gráfica vemos diferentes contextos, términos y soluciones como la de MZ, que es la zona desmilitarizada, que es la zona que le da directamente la cara a internet. La zona de la empresa que tiene algunos accesos permitidos, tiene menos restricciones que la red interna. Vemos el IPS, que es el sistema de prevención de intrusiones, por el cual pasan las comunicaciones, y él las analiza y determina de acuerdo a su inteligencia y a sus firmas, si una comunicación puede ser un ataque dirigido, si puede ser un intento de inyección de comandos, etc. Vemos también firewalls, vemos aquí un firewall perimetral, que nos permite establecer conexiones VPN desde el interior. Por ejemplo, un usuario podría conectarse desde internet hacia el firewall para establecer conexiones VPN, y este firewall le daría acceso a todos los recursos corporativos de forma segura. Toda la información entre el firewall y el dispositivo iría cifrada, así que no habría riesgo de que el usuario digite sus credenciales y alguien en el transcurso de la comunicación pueda interceptarlo. Tenemos otros firewalls internos, donde cada uno de estos firewalls, de acuerdo a su ubicación física y lógica, sobre todo lógica, puede crear zonas y puede establecer filtrado en las comunicaciones para toda la red. Por ejemplo, tenemos aquí tres firewalls. Este firewall puede determinar qué tipo de comunicaciones pasan desde las DMZ hasta las del local. Este firewall externo, que está entre la DMZ y la red interna, determina qué tipo de comunicaciones entran y salen de la red interna hacia la red externa. Qué tipo de comunicaciones pasan de la DMZ a la local, de la local, en un ámbito local-local o local-externo o hacia internet. Este otro firewall puede darnos más filtrado a las comunicaciones y puede permitir únicamente comunicación local o también algún tipo de comunicación hacia el exterior. Entonces, cada parquete que se mueva por aquí debe tener una regla establecida en este firewall que le permita comunicarse. Lo permita el tráfico web, o sea, SSH o abrir unos puertos específicos, el 80, el 443, el 21, etc. Vemos un IDS, lo vemos aquí ubicado. Generalmente el IDS se pone dentro de la red local, generalmente, ya que este no está en line, como está el IPS. Recordemos que el IPS está en line, en línea quiere decir que todo el tráfico pasa a través de él y puede tomar decisiones sobre las comunicaciones. El IDS no está puesto en line, él recibe un reenvío de la comunicación o de los paquetes a través de un puerto SPAN o Mirror, donde él va a analizar en tiempo real las comunicaciones que se mueven por la red y va a detectar comunicaciones sospechosas, no seguras, y va a alertar acerca de este tipo de comportamientos a los administradores de seguridad. El IDS es sistema de detección de instrucciones. Vemos un gateway de correo, o lo que denominamos también un anti-spam, aquí en la DMZ. El servicio público de correo de la empresa apunta a este gateway de correo, el cual tiene unas direcciones IP públicas, todo el correo electrónico que se dirija al dominio de la empresa va a llegar aquí, él va a analizar y va a filtrar en busca de correo no deseado, en busca de virus, de malware, en busca de un enlace web no seguro que esté llegando en el correo electrónico, etc. Y va a dejar pasar únicamente los mensajes que sean seguros, o que por ejemplo no tengan un tamaño de archivo superior a 50 megas, 20 megas, o extensiones riesgosas para enviar por correo electrónico, como por ejemplo un archivo .exe. Vamos con el Proxy, el servidor Proxy, lo vemos aquí, seguridad también denominado como seguridad web, o de filtrado de contenido, él va a establecer un puente de comunicación entre la navegación de los usuarios, vemos la red LAN e internet. Toda la navegación de los usuarios va a pasar a través del Proxy, y va a ser el quién va a decidir si esta comunicación se permite o no se permite. Por ejemplo, si un usuario intenta ingresar a un sitio web de pornografía, él si está establecida esa política, si está denegada, él no va a dejar establecer esta comunicación. Le va a decir, lo siento, pero este sitio web pertenece a la categoría de pornografía y no está permitida en la organización. También así mismo puede ser reproducción de video, streaming de video, descarga de archivos. Por ejemplo, yo puedo decirle al Proxy que deniegue la descarga de archivos.exe a los usuarios finales, o que deniegue que ellos puedan utilizar una cantidad o un tamaño de ancho de banda específica, para que no me sature el canal de internet. Este dispositivo de seguridad también tiene información de reputación de dominios y direcciones IP públicas, que pueden ser catalogados como sitios maliciosos, sitios que tienen malware, o sitios que tienen contenido no seguro, para que cuando un usuario intente ingresar a un sitio de estos y no conozca, lo automáticamente va a bloquear o le va a letrar al usuario diciendo, este sitio web no está permitido, ya que tiene contenido malicioso. Entonces, este nos ayuda mucho con la seguridad web. También nos ayuda a que todos los usuarios no se consuman el ancho de banda del canal de internet y navegación de la empresa con contenidos que no son tan importantes, como por ejemplo la reproducción de videos o escuchar música en línea. Este dispositivo de seguridad de correo también tiene información de reputación de direcciones IP y dominios en internet acerca de si son enviadores de spam para que sean relacionados con las listas negras globales y así mismo descartar mensajes por reputación.